¡Muchas gracias! y ser un poco, un poco más atras, que no es grande y que no tiene tanta ansiedad como la primera, y que alimentar las condiciones. Esas son las conclusiones positivas. No voy a admitir, porque... porque no hay tiempo. Sí, la primera parte es ser mejor que nosotros, ¿vale? Que se entraban más metidos, apretaban mejor, se apretaron muy bien, pero nosotros no hacíamos lo mismo. El panteón es el partido, es así. Eso sí. Y hay partidos que se nos llevan a seguir, que se nos llevan a ir sin, que se nos llevan a la lucha, a la del pelo, a la teoría de un rancho río, y todas esas situaciones, ellos las hicieron, las hicieron bien, y nosotros no, eh... y teníamos una cosa abierta. Y teníamos fútbol, porque nos precipitábamos, y se echaban muy rápido en el tema nuestro, y dos, eh... porque no ha apretado ni con los metabineros. La segunda parte, cuando hicimos un cambio de un movimiento, empezamos a montar espacios, ya empezamos a montar un tribunal, y apareció el fútbol, y el partido ya fue esta. Esa es la conclusión. Bueno, la parte positiva, es la que he comentado antes. Después, en la primera parte, en la que ellos, sin hacer muchas ocasiones, pero sí, a través de la lucha, de la pelea, de la disciplina, eh... y... sobre esas que nosotros supino relacionar a todo eso, y... y... de un campo, completadísimo, difícil, eh... soqueando, soqueando. y... Me cerró, me cerró, se dice que, antes de un estalma, me cerró, y me cerró también lo que no había deposiciones. Con el señor delante del centro fijo, el tener dos puntas abiertos, el tener dos fachos, durante los centros, como uno, y como un ced, ellos, se perdió un poco, y un garón fue nuestro. Y nada, eh... el cambio de deposiciones, nos vino a ver, a destacar, que tenemos la gran suerte, que... que... siempre que hay un segundo, no vuelva con sus tres... ... 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 Sí, sí, es como lo que no he visto, sobre todo la primera parte, y es lo que he podido ver la semana pasada, y otra parte lo más que he podido ver, porque no hay tanta distancia, pero el Sartre aquí está en que un equipo al otro habría un poco más de calidad, el número de los futbolistas, esos son los que pueden cambiar el mundo del partido, como ha pasado en nuestro caso por dentro del nuevo, con el Z ya por dentro, pero las distancias no son tan grandes, porque ahora la segunda división con los controles económicos está muy volada, el favorito porque sí, pero casi casi los presupuestos son los mismos, el que está más listo, el que quita mejor es el que es capaz de hacer, de hacer un equipo competitivo, es una forma que yo no lo tengo. Y eso es una oportunidad que quise hacer, no le dije, no le dije, yo no le dije a esas cosas, porque es lo cual uno no quiere hacerlo, pero no cuando no se, se refiere porque el campo no está para cumplir eso, Y para que lo que hacemos, en ese momento no creo que estamos sacudiendo. Yo no es verdad. No le voy a saber, no le voy a insistir, no le voy a saber bien tener un jugador que empujara más hacia arriba. No sé que sabemos que en casa es un nuevo gobierno, que es un equipo muy adversivo, muy adversivo, de manera positiva. El jugador no hay que confirmar, no hay que confirmar, no hay que confirmar y mostrarle el tener más de una ciudad arriba que pudiéramos encontrar en Madrid a las espaldas. Bueno, yo pienso que esto de la ciudad pudiéramos aclarar, pero yo creo que la primera parte me salió, la segunda, recién era ya, que se quedara arriba con un punto más, con su acción, ya empezó a funcionar y hacer. Bueno, sonido muy hecho bien, pero la verdad es que nosotros no tenemos mucho respeto al punto. Y eso es que nosotros no tenemos mucho respeto al punto. Y nosotros no tenemos mucho respeto al punto, porque nosotros no tenemos mucho respeto al punto. Y nosotros no tenemos mucho respeto a todos los hombres, eso es un buen partido y nosotros lo hemos dado. pero son distintos y la valoración seguramente viene después de partir de un grupo no ha habido referencias entre una con otra, pero en este grupo supongo que también está en el mismo grupo, y nosotros lo intentamos también. Es que yo no quiero decir que no es posible tan claro como en lo que no quiero entrar en ese tipo de cosas porque seguramente viene una y otra, y posiblemente en Madrid también tenga alguna situación de la que lamentarse y no podemos convertir esto en algo así. Creo que el partido ha sido lo que ha sido y las reflexiones de ese tipo deben de quedar para el dentro y el respetar. Y luego, para la gente que estamos en el campo, lo que nunca ha sucedido una vez ha terminado. Pues que, algo no estoy de mala suerte, la verdad. Porque hay una gente que puede manejar ocasiones de mal, que han tenido ocasiones, los buenos han sido por embutes. Al final, uno me temo a hacerse, y los desvíos, 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 y los desvíos. Gracias. 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 Gracias.